y bueno ¿están vacilando encima o qué? Es que la edad pierde Uy, es que son malos ¡Ostua! ¡Fuck! ¡Fuck me! ¡Fuck! ¡Aaaaaa! Se ha ido uno ¡Ay, ay, ay! ¡Que casualidad, no! ¡Que cuando nos salen las cosas ¡Somos mejores! ¡Vaya, vaya! Ya paga, no, porque Ya hemos ganado, ya podemos irnos Ahora que ha llegado uno Si, si ha llegado otro Ha llegado un friki Ay joder que pereza un tio de pc Que pereza Mira un fantasma Uff Bastu Vaya otro pero el tu 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 Toma Que ajo Se come la puta polla No me lo puedo creer macho Me he comido tu el amago Pensaba que la sacabas tu No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Incimo nos chocamos en el aire No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya que que mala suerte les acompañe a ellos, bueno, pues vale bueno, por lo menos podemos decir que hemos tenido el turbo no te estoy escuchando una mierda, se te escucha como el puto culo mira, me estoy echando la gasta burro, anda ahí o tú a la luna a bajarte la bebé ah mierda puta una polla, hombre madre mía esto es de coña esto es de puta coña vaya la tira afuera y ahora el rebote la toma por culo a ver que hace bueno bueno lo haré que le pasa a este? que le pasa? que les pasa? go jaja 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 ah coño pero si esta aqui el balon ajas de puta madre no no gase surrealista vaya golazo jaja te juro he sufrido hermano si jaja pero bueno el tiro con un angulo jodido eh para atacarla cuando golazo que era en propio no 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 golazo porque era angulo imposible pero vaya que se los meti en propio se me ha olvidado ponerle esto hay que se ha ido pobrecito que se ha ido porque sabe que va a perder va a perder hijo de puta va a perder sabe en vez de va a perder pero eh como ah porque se ha ido ah quedo dos no no por eso te he dicho que tenemos que hacer remontes no 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 es diferente eso si si yo creo que sale como mas epico ojala nos dejaron poner el logo del equipo o algo estaría guapo estaría guapo la verdad ojo dale 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 no mierda si yo lo que he intentado he intentado rematar contra el tio para que se metiera en propio osea en plan pero porque el tio me mataba en propio no pero porque pensaba en plan no soy bastione sino un recurso si el mismo recurso que he usado Neymar no wow y el pase de sirena bof locura bueno esta muy guapo nuestro color eh es que si es que ya es que ya te lo dije yo tío el color este pistacho no pistacho lima no si bueno lima lima limón calipos de lima no que malo que golazo no he visto uno salir de ahi que cabrón no lo he visto que malo ha clavado desde mi hambre parecia que no lo había dado si si se la ha metido se la ha metido el gilipollas sip falta el tigre oko no au la tenis apoye apagate ahora j si j si o igual que le he metido se podría haber salido perfectamente y y sale para arriba por la pincho por la pincho yo ostias ¡Hostia! ¿Dónde estoy? Acabo de caer ahora Imagínate Mira, a ver si me puedes ver A ver No A ver si pego la cámara al... No, estoy... He movido la cámara para todos lados A ver si te veía, pero no había manera ¿Bueno? ¡No! ¡Oh, my shit! ¡Oh, my shit, man! No, no, no No tiene que ir con penetración, eh ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, my shit! No, porque yo, yo y yo Soy infiltrado, ¿no? Si voy con el coche negro ¿Cómo? Mira, es verdad Claro, porque a lo mejor te has puesto Lo de los colores del club De esa manera, ¿no? No, a lo mejor he puesto... Ah, no, ahí lo tienen. Vaya charro Bueno, que he hablado con el pete y le... ¡Me voy! Sí Sí, sí Pero que... ¡Buff! ¡Buff! Jajaja Como si nos hubiéramos que ir contra los mismos, ¿sabes? Sí, sí, sí ¡Buff! ¡Buff! ¡Ay, mierda! Si le llego a dar Okey parte de ahí Ostiax No me lo puedo de creer. ¿Por donde, coño, pasó ese balón? Me cago con dios Puta Puta que rico Puta que rico Hostia, son los mismos Si, si, si Si, si, no se Antes habla, es que como eres tan boca Antes he tenido la sensación de que no eran malos pero hacen pegadas raras Si, ahora han tenido mala suerte como nosotros antes Si, bueno, han tenido alguna que otra que no ha sentido Te la buscas la mala suerte ¿Aún? Lo dijo Ese fue un truque, ese fue un truque de esa es como Me pasa por ahí Mira una rabia No me lo puedo creer Me cago en dios Por eso si que te no sabes jugar Hombreita Puta 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 que rico Puta que rico Puta que rico Estamos aquí en murcia Y te parece que Tienen el rabo de todo No Joder que malo soy tío Me quiero matar Hostia Me quiero coger el escroto Y ahorcarme ¿Te llega? Si, si Bueno no me lo puedo creer En el video del Del Kike Digo lo mismo con el prepucio Y me dice exactamente lo mismo ¿No? Si, si Digo El Kike Yo soy el Kike Fallo Yo fallo esa Siendo el Kike Y me cuelgo del prepucio Y me dices tú ¿Te llega? Y digo yo A mi si Al Kike no se Ah que lo digo yo Lo de que te llega Si, si Dices tú Digo yo lo de que me quiero colgar Pero del prepucio Es que en verdad Esto es como cuando estoy viendo un video del clube Y digo Yo en mi mente Pues Si tú dices algo Yo reacciono ¿No? Y reacciono de la misma manera En la que reacciono en el video Tiene sentido ¿No? Soy yo siendo yo Hola Hostias Es que yo pensaba que lo marcaban de primeras Que suerte cabrón Si llego a anotar el bote ese Vamos Que suerte cabrón Que suerte cabrón Borro ¿Dónde da la gara de un video ese En tubo del Fortnite? ¿El de Tomatot Town? No El de Somos Retrasados No sé si es ese Yo creo que estamos en En el sótano Si creo que en el que Te pones tú a abrir Y a cerrar la puerta O tú dices el de los lanzacohetes Yo digo No, no Yo digo uno fuera de esos sótanos Yo digo esos sótanos de casa Rollo que picamos en el suelo Ah, sí Creo que era ese Creo que era el de Somos Retrasados Que estaba el clip ese Estaba el de cuando Sí, porque era que nos ponemos a picar a un tío Y entonces nos mata o algo así Creo que es ¿No? ¿Me suena? O sea, matamos a ese Y entonces viene otro y nos mata Fue buenísimo Creo que sí Creo que está en el de Somos Retrasados Porque está El de la trampa El de cuando nos quedamos Dos o tres minutos ahí Bueno, dos o tres Tres o cuatro Outlast Nook ¿Cómo? Sí, se lo iba a decir Cuando te la veras Que no sé Jaja de puta No, me voy a referir al plan Ah ¿Está mal? No Fuck you, man No, no, no Perdón No, no, no Está bien No, no, no ¿Dónde está? Buenarda Hola El rebotax Llego yo Hostias Y me ha robado el turbo El chupapoya Joder puta Sí, pero Voy a hacer la de voleibol ¿Se la goma? Mierda Hostias Hostias Cuidado Vale Ojo que esta es buena Ojo que esta es buena Una cosa antes Que Ojo que buena Mientras comía Y digo Y digo Y bueno Sobre truma Cuidado dogs Con estos Cuidado x Cuidado x Cuidado x Cuidado x ¿Cómo coño? No salgas para arriba Chuputa madre Hostia de verdad Que siempre la misma Mierda Pues toma Hijo de puta Toma Toma Va para ir para abajo Hostiax Cuidado Yo me voy para mortería No no vieta Bah Alejandro Vale vale ¡Estamos lloviendo! Preservadas las nubes ¡Está lloviendo! La favela, me siento, justo me siento ¡Astiax! Bueno, la moto está hecho ¿Qué haces hecho? ¿Te has quedado quieto? ¿Yo? Sí, sí, te he visto quieto, cabrón Vamos a tomar la gaza ahí, en plan... Puede ser, también puede ser ¿Bof? ¿Hago la 360? ¡Ojo! No me lo puedo de creer Espérate, espérate ¡Ay, qué tonta! No me sé que iba a cinturro, cabrón Ya, pero coño, le podría haber dado... ¡Ajin! ¡Ajin! Toma, Tutto ¿Cómo le quitas el camino, tú? Por el camino, yo me entretengo Vengo, vengo Me entretengo Sí, 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 sí No, f***me Toma, shit, I f*** you Oye, f***me también significa joder, en plan... Sí, j***me No me lo puedo de creer F***me, 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 f***me Y no me lo han salvado la épica Me cago en tu mente, chico de puta Si te la he metido en el prupe, ¿cómo va a ser hasta la épica? Bueno, ¿y por qué no? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Eso sí te la voy a estar como gol! ¡Tócate la polla! ¡Pum! 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 La tía estaba en una película y la tía decía f***me y en plan f***me Claro, porque puede ser que... Por eso está el chiste este de f*** you, f***me, ¿sabes? En plan, que te j***! En plan, que te j***! Y es en plan... J***me tu J***me tu O f***me 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 F*** you F***me El tío de... Es que estaba parado Buff... A ver si se ve como llego yo de atrás Un mundo volte adentro Mira, mira estoy contento aparta puta aparta, aparta, aparta aparta, tengo que apartar me hace porque luego le dice te puedo sacar en el video y lo sacas es que como se puede ser tan subnormal de meter eso en un puto video a saber el gran bomba ahora mismo es dependiente de un Zara que lo sepa es dependiente de Zara o sea, ha dicho dependiente de Zara iba a decir de Beresca pero luego he dicho del Zara mejor hostia que golazo me he perdido haciendo el paso de tiempo Hawkers 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 esa, pues la típica de los youtubers efectivamente madre del meo deo es que tócate la polla vaya alguien, alguien es que no soy nadie que somos, que somos nadie nadie no somos nadie los cojones los cojones que te los saco hijo de puta es que ya podría hacer yo eso en la otra y casi lo saco que pena que iba sin turbo tío imbécil vaya bloqueo le he hecho que se nota que he visto Haikyuu oye, la quinta temporada de Haikyuu para cuando hermano? yo cuando terminó la última de este tío yo leí que iba a pasar mucho tiempo y hasta ahora la próxima pues no entiendo por qué llevan dos años, ¿no? llevan, pues te voy a decir cuando salió el último capítulo